Buenos días, don Ernesto. ¿Dónde nos encontramos? Buenos días, Ricardo. Mira, nos encontramos aquí en otra sección del rancho El Huapango, la parte donde se lleva a cabo la ordeña del rancho. Aquí en este lugar son 15 hectáreas. Estamos en un cultivo de pasto mestizo Blen. En esta sección tenemos ahorita, en estos momentos, los animales que están en ordeña. Al fondo tenemos otro tramo que está sembrado con mulato 2 y una parte recién movida a la tierra que hemos sembrado también mulato 2. Don Ernesto, ¿me puede platicar? Ya vemos acá en la parte de atrás el ganado. ¿Ya está satisfecho? ¿Cómo ve el ganado después de que sale la ordeña y entra al pastoreo? Mira, Ricardo. Aquí el ganado se ordeña muy temprano, sale a pastorear. El ganado aprovecha las horas de la mañana que está fresco, se llena y después se va a parte de sombra para su rumea. Con este manejo que usted está consiguiendo, me dice, empastó 15 hectáreas. Ahorita me dice que está haciendo una siembra nueva de mulato también. ¿Qué ha conseguido al tener varias divisiones y hacer la rotación de potreros? La intención es rotarlos para que el pasto se recupere más rápido y día a día estamos moviendo ahora sí que la sección del tramo del cerco eléctrico para irles dando nada más lo que necesitan al día. Posteriormente al otro día se les abre otro tramo. Eso con la intención de que el pasto se recupere más rápido. Hemos visto que da excelentes resultados porque la producción de leche no se baja, se mantiene. Aquí en el rancho estamos consiguiendo una producción de 8 a 9 litros por vaca a puro pasto sin concentrado, que es importante disminuir el uso de concentrados porque nos baja los costos de producción y tenemos más ganancia. El alimento ahorita en la actualidad está muy caro, los granos están caros y el uso de los pastos ahora sí que es el alimento más barato. ¿Cómo ve el comportamiento de mestizo Blen y mulato 2 en la sequía aquí en el norte de Veracruz donde estamos ubicados? Ricardo, en los últimos años que hemos tenido en este lugar del norte de Veracruz, en la zona muy cerca a la costa, estamos viendo en los últimos años que el periodo de la sequía se está prolongando más que otros años. Tenemos ya un periodo pues ya largo de sequía, nos hace falta mucha humedad después de enero. Los pastos tienden a disminuir su producción, pero estamos viendo que estos pastos mestizo Blen o mulato 2 tienen una buena respuesta con baja humedad en el suelo. Ellos siguen creciendo, las vacas siguen alimentando y cuando otros pastos ya no prosperan, ya no crecen, inclusive se secan, esos todavía aún siguen verdes. Me comentaba también que usted tiene más proyectos en mente, ¿usted piensa seguir con el proyecto de los pastos híbridos, seguir introduciendo a su rancho estas tecnologías y seguir probando? Los proyectos que tienen para próximos años es seguir empastando con las partes altas, con mulato, donde no se encharcan y las partes que presentan encharcamientos, es meterles el caimán, el caimán blen, que es también un excelente pasto, inclusive es igual que estos, pero ahora sí que las condiciones del suelo son favorables para ellos, que es con humedad. El pasto mulato 2, que ahora sí que estamos viendo que es el pasto que a nosotros nos da más resultados en cuestión de productividad, las vacas se mantienen con muy buenas condiciones corporales y produciendo, produciendo leche todo el año. Excelente, don Ernesto, pues muchísimas gracias por esta entrevista que nos está brindando aquí en su rancho. Y bueno, pues algo con lo que quiera cerrar para los compañeros ganaderos que lo ven a través de esta cámara. Sí, claro, Ricardo, mira, nomás invitar a los compañeros ganaderos que se animen a utilizar los pastos estos de híbridos, que dan excelentes resultados. La muestra aquí está, nosotros hemos comprobado que son excelentes pastos que tienen tecnología y son muy superiores a los pastos que normalmente hay en esta zona, que son variedades. Anímense, ganaderos, aquí hemos tenido y en otras partes también hemos visto que tienen excelentes resultados. Los resultados están que las vacas siempre tienen comida, dándolos un buen manejo, una buena rotación. Los pastos duran todo el año, no se agotan. Y pues no hay más que nada que decirles que muchas gracias. No, gracias, don Ernesto, por su tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!